¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Ya tengo ratito despierta, lo de pasada los vine a buscar ahorita Estoy haciendo ahorita desayuno, la abuela ya comió, comió cerealitos Y ahorita yo me estoy haciendo las cositas esas viendamitas Porque me suena un poquito de la masita, ¿saben? Entonces dije, voy a hacerlo porque esta vacía me está ocupando mucho, mucho espacio en la nevera Y no me caben las cosas Yo me imagino que la abuela María dirá, oh my god, ella come cosas raras Porque obviamente, así como muchos de ustedes piensan que come cosas raras, pues ella también Porque obviamente ella, pues, no es china y pues obviamente no saben las cosas que nosotros comemos O no los chinos, pues, los viendan, los asiáticos en general Pero bueno, voy a pasar a saludarlos Estoy ahí ya calentando el agua para hacerlo Peter ya se va para el trabajo Y hoy sale temprano Miren, aquí ya tengo las cositas Y lo voy a hacer Bye ¡Suscríbete al canal! Chicos, vamos ahorita a un garage sale Que me dijo mi vecina Y según están regalando todo Entonces aquí a la esquina Así que vamos a ir ¿Tú necesitas tu sombra de no, María? No sé Porque hay sol ¿Puedes ponérmelo a poner la parte de sol aquí? Hoy sí me lo pongo Así que vamos a ir A ver qué encontramos A ver si encuentro la rejita para poner aquí afuera Esperemos que lo encontremos Porque están regalando todo Miren, aquí estamos en el garage sale A ver qué tienen Esto fue lo único que nos trajimos de allá Porque Estaba en 7 Bueno, ¿en cuánto es que estaba, María? En 10 Y se lo dejaron en 7 Y el vecino de nosotros Como no llevamos dinero Y agárranme la caja Oye, pero es cosa más grande Tiene un garage sale Y no llevar dinero Es que la vecina me dijo Que estaban regalando cosas Y yo pensé que estaban regalando Pero esto es lo mismo Que la abuela le compró a su hijo Pero ella se lo va a quedar Así que vamos a ver si funciona Y bueno, yo me voy a poner a hacer Los chiles ahorita Porque son las 11 y media Así que ya los estoy aquí asando Antes cuando trabajaba en Chubis Me encantaban los chiles rellenos Y siempre lo pedía de camarones Y solamente le echaban como 3 Miren como yo lo lleno Yo sí lleno esto Lo voy a hacer uno de pollito A la abuela María Porque a ella no le gustan los camarones Y ella dijo que se va a comer uno Yo me voy a comer uno Y en la noche me como el otro Bueno, ya tengo todo para hacer el chile Aquí está el chilito Aquí está el huevito Y ya el aceitito para freírlo Nos lo vamos a comer con plátano Y yo voy a hacer refry beans No sé si la abuela quiera refry beans Pero juro tengo que comer refry beans Porque así se come Al estilo mexicano Ya estoy friendo aquí Los chilitos Ya van a estar listos para comer Esto se ve delicioso Ya hice los chiles rellenos Así que ya vamos a comer Si están comiendo Buen provecho Listo chicos Esto es lo que vamos a almorzar Miren que delicia Nuevamente se van a comer Buen provecho Chicos fuimos a comprar estas cositas Y fuimos rápido Y se me olvidó la cámara Porque se suponía que Peter Iba a venir temprano Y nos íbamos a ir Pero ya no Y fuimos a buscar las fotos Y la voy a estar metiendo aquí Miren chicos Me llegó el florero Matero Como ustedes lo llamen Plástico Pero está bonito Es negro Yo lo quería gris Pero no tenían de este tamaño Entonces vamos a plantar aquella Que no tiene vasijita Y la abuela María me dice Tan pequeño Y yo le digo Sí Porque es que yo las quiero Para adentro Saben Pero ella dice Oh pobrecita No van a crecer las plantas Sí porque ella crece Para arriba Tiene que echarle una cámara De pie para abajo Ok voy a buscar la cuchara Miren así quedó Bien bonita Y le pusimos las piedritas Que nos sobraron Pero bueno Ya se va la abuela María Mañana Y no me la va a cuidar más A mis niñas Y bueno chicos Ahorita nos vamos Porque Peter va a ir A ver algo Que si se da Pues se los muestro Y tenemos que ir a Jacksonville Creo que es A dos horas de aquí Entonces vamos todos juntos En el carro Y de ahí nos regresamos Teníamos pensado primero Ir para St. Pete Que queda también Por allá Por Tampa Cerca de Tampa Y de ahí teníamos pensado Como que ir a la casa Del papá de Peter Y quedarnos allá Hasta el domingo Pero como que vamos A otra dirección Entonces no vamos a venir Porque de todos modos Peter mañana Tiene una reunión De trabajo Entonces de todos modos No nos podíamos quedar En casa del papá Así que estamos esperando Que debería cargar Y no teníamos nada Y la abuela María Quería esa cosita Que les mostré Y el vecino de Arao Lo pagó Y dijo que lo dejáramos así De todos modos Eran 7 dólares Nada más Así que Como siempre pues Agradecida con mis vecinos Y ellos son super nice Ustedes saben Siempre Ellos nos traen cositas Nosotros llevamos cositas Y así Pero sí Estamos aquí Por Pirito Miren que bello ¿Qué es esto? ¿El mar o un lago? Esto es el océano Oh, es el mar Miren que bello No, sorry, sorry Esto es un lago Oh, es un lago Parece el océano Pero es un lago O sea, un lago Grandísimo Super bonito Y por cierto Estoy grabando con mi teléfono Se me olvidó mi cámara Hasta que la abuela María Me acordó De que no lo había traído Y bueno Me toca grabar con el teléfono Miren chicos Para esto Vinimos Para Jacksonville ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Se compró Otro carro Pero la razón de este Es porque Él va a vender La camioneta blanca La Ford Que es un carro Obviamente Más del año Pero Él quiere salir de pagos Y bueno Ustedes ya sabrán El por qué Luego les hablaremos Por qué Pero está bonito ¿Verdad, baby? Sí Súper bonito Miren Qué lindo Mucha salud Ok Para que lo pueda Usar Usar Ok Vamos pues Vamos a Vamos a comer aquí En Crackle ¿Cómo se llama, baby? Nunca lo puedo pronunciar Cracker Barrel Nunca he venido Por acá a comer Y vamos a comer Aprovechando Que está aquí Cerca de donde Vinimos a buscar El carro Así que Vamos a comer Miren qué lindo El lugar Es como Un poquito Country style Súper lindo Y por supuesto Como estamos con la abuela Y eso Nos vamos a sentar Aquí afuera Y el clima Está riquísimo Súper, súper rico Miren chicos Y adentro del restaurante Tienen una tiendita Miren qué bonito El arbolito Está súper lindo Jamás había venido Para acá Y venden cosas Súper lindas Me encanta Pero ya nos sentaron Solamente quería mostrarles Rapidito Miren esto Para los perritos Ah no Y que para los perritos Esto es para los niños Súper bonito Wow Chicos Ya llegó la comida Ya estaba comiendo Pedimos steak Mac and cheese Mashed potato Yo pedí okra Peter pidió lo mismo Y pidió Coslop Cornbread Nuestro favorito Y la abuela María Pidió Me love Okra y mashed potato Chicos Ya llegamos a la casa Como saben Dejé la cámara Y Peter Todavía no ha llegado Porque se perdió Entonces no ha llegado todavía Pero llegamos tardísimo Van a ser las 10 Pero voy a recoger aquí Rapidito Este chile relleno Que tengo aquí Para guardarlo en la nevera Y bueno Ya a meternos a bañar A acostar Y todo eso Porque mañana vamos a la finca Y bueno chicos Ya listos Para dormir Como les he dicho Estos últimos días Estos vlogs Han sido súper cortitos Y la razón de esta Es porque No grabo tanto Porque no hago tanto Paso más tiempo Con abuela María Y acuérdense que Ella es una persona mayor Y tampoco Es que vamos a estar De aquí para allá Saben Entonces Por eso no No he grabado tanto Y estos vlogs Ya han sido cortitos Pero ya a partir Del lunes Vuelvo a la rutina Volvemos a la rutina A lo mismo De siempre Pero la verdad Es que hemos disfrutado A la abuelita Muchísimo Y Peter Yo siento que Ahorita Ese mes de dormirse Que ya son las 10 y algo Ese va a empezar A comprar Y a comprar Y a comprar Cosas para su nuevo carro Porque como vieron Se compró Otro carro Pero como les dije También es porque Va a vender La camioneta La Ford La grande Y bueno Luego les explicaremos El por qué de eso Y por qué De un carro de años Quiso pasar a uno más Viejito Y ya después Les explicaremos Pero por ahora Me voy a despedir de ustedes Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por el cariño Por el amor Por el apoyo Por todo Les mandamos un beso Gigante donde quiera que estén Y nos vemos en el vlog De mañana Bye Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz domingo Ya desde tempranito Nos vamos Pero vamos a ir al Al trabajo de Peter Porque Pirito Tiene una reunión El día de hoy Y después de ahí Vamos a la finca Pero nos vamos con él Porque como la vía De su trabajo Queda como Yendo para la finca Entonces nos vamos a ir con él Y lo vamos a estar esperando Pues en el carrito La abuela María y yo Y lo que voy a hacer Es que voy a ir editando Y así El día de hoy No creo subir videos Para mi canal principal Porque no edité ya Y ya pues No me va a dar tiempo En la finca Y bueno Así aprovechan ustedes De ver esos videos Que no han visto Y ya el lunes Bueno Volvemos con todas Con vlogs más largos Con cosas que vamos a hacer Y eso ¡Hola papá mozo! ¡Hola papá mozo! Así que bueno Ya nos vamos Piri está poniendo Todas las cosas En el carro De la abuela Y ya listos Para irnos Vamos papá Ah ¿Saben qué? Voy a llevar una medicina Con el dolor de cabeza Porque hoy me llegó la comadre Y ya sé cómo estoy Cuando me ayuda la comadre Entonces voy a aprovechar A tomarme mi medicina Ahorita mismo ¿Qué mi amorcito bello? ¿Qué papá? Y ah ¿Saben qué? Déjenme agarro por acá Una crema Para Para las manos Porque yo siempre Tengo una en el carro Y yo una vez que fui para Ah este no es Victoria La outlet Estuve comprando varios Porque estaban baratos En oferta Y aproveché y compré varios Porque me gustan Las cremitas de ahí Voy a llevarme Esta Japanese Blossom Aunque yo creo que tengo otra No me acuerdo Este Es el que quiero Y déjenme meto este Listo Ahora sí Vámonos Voy a llevarme mi sombrero Porque como vamos a la finca Y no sé después A qué vamos a hacer Voy a aprovechar Y me lo voy a llevar Miren Les voy a mostrar Bien bien El carro que compró Peter No es el carro del año No es un carro de año Porque como les comentaba Ayer Él va a vender este Que sí es un carro Que es más del año Pero está muy lindo A pesar de que no es un carro de año Se ve muy muy bonito Está bien bien nuevecito Fuimos ayer dos horas A manejar A buscar este carro Es un Lexus Súper bonito Un carro pues de lujo A pesar de que no es un carro del año Pero miren Está súper lindo Bien bien cuidado El carro Miren Esto es Miren de madera de verdad El dueño anterior Le mandó a reemplazar esto Con la Lexus A pesar de que este carro No es del año Ellos le reemplazaron esto De un Lexus del 2020 De este año Y está bien bonito Todo Miren adentro Bien cuidadito Peter obviamente Le quiere cambiar algunas cositas Este ya trae GPS En la pantallita y eso Pero pirito le quiere cambiar eso A uno más como moderno Que sirve con la conexión del teléfono Y bueno ahí está Los asientos se calientan solo Y bueno es de cuero Este se supone que es un carro Que es un poco raro En el sentido de que Porque por lo general Estos carros Este tipo de Lexus Adentro siempre viene De un color beige Entonces nosotros No lo queríamos beige Porque Bueno tenemos un perrito Y los colores beige Se ensucian mucho Pero si así se ve Y En la partecita de atrás Está así Tiene su propio airecito Está muy 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 lindo Bien bien cuidadito Y tiene para botar basura aquí Y en la partecita De atrás Tiene dos asientos Más por acá Y esto vino con él Obviamente el dueño Que a la persona Que se lo compramos ayer Vino con esto Pero Pirito obviamente Se lo quiere cambiar Y todo eso Pero si el carro está Bien bien bonito Miren esto es primera vez Que Ochito viene aquí Acostado atrás Jamás lo hace Y miren Acostadito Con mami Mientras mami trabaja Chicos estamos aquí En el trabajo de Peter ¿Cuál es tu cosa de eso? Porque Peter tiene Su reunión ahorita Y entonces Tenemos que esperarnos Y vamos a bajarnos también Baby ¿Puedo tener mi mascarilla? Sí ¿Cuál es? ¿La de? ¿Coldo? Sí Me encanta mi mascarilla Así que bueno Vamos a bajarnos Vamos a usar la mascarilla tuya No ya él me lo pasó María No Hazme asegurarte Tengo que tener la cosa de handicap Sí Ella lo colocó ahí ya Así que bueno Nos vemos ahorita Chicos Miren fuimos a Donkey Ya nos vamos de aquí ¿Abuela quiere botar esto? Le dije extra powder Y esta sí que me echó extra powder Mira baby Look how green Oh my lord Ahora puso demasiado Le hubiese dicho que me echara un poquito más de leche Porque está un poquito fuerte Pero ahora vamos ya para la finca Oh chicos Miren ayer Ya olvidé mostrarles Las fotitos Miren El cuadrito lo compramos en la tienda del dólar Y miren las fotitos que imprimimos en Walgreens Ahí está esta Ahí está esta otra Y también está esta otra Miren Quedaron súper bonitos Y los cuadritos de la tienda del dólar Son bonitos Lo único que no salen tan buenos Porque atrás es como de cartoncito Pero así así se ven súper súper bonitos Valeo Valeo